Gracias, universo. Gracias por la tecnología que nos brinda. A la pandemia, le digo, ha sido un backtrip y una pesadilla, pero gracias también porque gracias a la pandemia hemos aprendido a hacer entrevistas vía satelital y con la tecnología y hoy no es la excepción. Quiero darle gracias también al Internet de Aeronet que hace esta entrevista una posibilidad. El Internet de Aeronet es Internet de Banda Ancha. Si tú eres gamer, si tú haces contenido, si tu negocio requiere Internet de Banda Ancha, entra ahora a aeronetpr.com. También gracias a Aplus by Andino, la tienda que está comandando el mundo virtual con accesorios para tus celulares, cover, pantalla, accesorios para tus AirPods, accesorios para tus cámaras, ring light, un sinnúmero de cosas. Entra ahora a aplosbyandino.com y triunfará en la vida. Y gracias a Phone Boutique & Coffee Shop por ponerme al día un celular triunfador en el cual puedo ver pornografía todo lo que yo quiera. Phone Boutique & Coffee Shop. Los caballos reparando celulares. Señoras y señores, quiero que recibamos desde RD con un fuerte aplauso a Anino Freestyle. Saludos, saludos. Saludos, gente. Saludos a toda la gente de tu canal, ¿me entiendes? A la comunidad. Saludos a toda la gente de Puerto Rico, la gente de PR que me apoya a pila. Y estoy loco por cruzar por allá, no gusto. Brother, muchas gracias. Yo, hay muchas cosas pasando en tu carrera. Estoy familiar. Yo me familiaricé. Tú saliste en No Hago Coro con Nadie, ¿verdad? Sí, el tema principal es mío, es de Farru. ¿Cómo? Yo creo que a partir de ese momento es que empezamos a escuchar con más frecuencia el nombre de Nino Freestyle. ¿Cómo se desejunte con Farru? Tú lo conocías. Explícame, cuéntame la historia completa. Oye, yo veo que Farru fue fanático de mi música. Él había subido videos cantando una música mía que se llama No Saben, que es un desahogo mío personal, tú sabes. Entonces, quien nos contacta es un productor que él tiene firmado en Carbon Fiber, que se llama Gueto. Gueto es de aquí de República Dominicana, principalmente de la provincia que está al lado de donde yo nací. Una provincia que se llama San Pedro. Yo soy de Romana. Entonces, él me llama por Feinstein y me dice, oye, te quiero presentar algo que hizo alguien. Y el que está con él es Barruco, ¿me entiendes? Ah, wow. Y con ella, juro, ellos tenían el coro y él me lo envía. Cuando yo lo escucho, yo le digo, no, ¿dónde ustedes están? Para yo caerle y así concretizar la idea, escribimos los versos y lo hacemos mejor. Ellos me dicen, yo estoy en Punta Cana, en Punta Cana no, en Casa de Campo. Y al otro día yo caí allá a una villa que teníamos, ahí nos familiarizamos, hicimos coro. Y fue tan bonita la vibra que ahí mismo él me dice, no, vamos a buscar a la gente para hacer el video mañana mismo, hoy mismo. Llama a una gente, vamos a hacer el video. Y de ahí le dimos para mi barrio que está cerca, ¿me entiendes? A donde yo nací me crié. Y eso fue un boom, un desastre, ¿verdad? So, so, a partir de ese junte, ustedes empiezan a conceptualizar, no hago coro con nadie. Sí, no, no, cuando él me presenta la idea, ellos tienen el coro. Cuando yo fui, terminamos el tema, hicimos los versos, todo. De ahí nace, no hago coro con nadie, ¿me entiendes? Entonces hacemos el video y desde que salió el tema fue un éxito, ¿verdad? Cogió el número uno en YouTube mundial. Pero está interesante porque tú, ¿verdad? No, tampoco, quizás estoy equivocado, pero la impresión que me da es que tú eres una figura que se ha apartado de las controversias, una figura que ha generado nombres realmente por tu freestyles y por tu talento y por la manera tuya de rimar. Eso tiene que ver como que no, 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 yo soy la persona indicada para participar en este tema porque no hago coro con nadie. Realmente creo que sí. Sí, aparte de eso también, tú sabes que yo soy un chamaquito que trabaja mucho y que esa es mi línea musical realmente, desde que Gueto escuchó el coro que hizo Farruko. Él le dijo, mira, la persona indicada, aparte de que tú te veo que eres fanático de él y yo tengo conexión con él, mira, yo te la voy a mandar. La persona indicada para tú hacer ese tema es con este chamaquito. Y me llamó y ahí Farruko dijo, bárbaro, sí. Qué demente puñeta. Ok, pues vamos para atrás. Cuenta la leyenda. Y por supuesto quiero hablar acerca de tu tema que sale hoy, esta noche con Tokicha. Soy bien fan de Tokicha. Tan fan que estoy pendiente a sus movidas en OnlyFan también. Este, vamos para atrás. Cuenta la leyenda que tú entras a la música o empiezas a escribir o a rapiar. ¿A tus 12 años? Sí, como a los 11 años, por ahí. ¿Y qué es lo que hacía? O sea, ¿cómo es que empiezas a descubrir el rap? ¿Qué está pasando en tu vida a los 11, 12 años? Realmente predominaba mucho lo que era improvisar en la calle, tú sabes. Y nosotros venimos de una cultura de jefas dominicanos donde los exponentes que predominaban eran lapiconscientes, vaqueros, ¿me entiendes? Esas son mis raíces, poetas callejero. Y yo vengo viendo el rap desde ese entonces. Entonces, a mí me iban a buscar mi casa para improvisar. Y ya a los 11, 12 años, yo tenía unos primos que cuando yo terminaba el colegio, mi mamá a veces me mandaba un día de vacaciones para donde ellos. Y ellos tenían como un estudio hecho por ellos mismos. Y yo lo veía abregando con eso. Y ellos, para que yo no estuviera aburrido, como yo iba de visita, me dicen, mira, pero ponte escribida, a ver qué te sale. Y ahí fue donde yo inicié más o menos con eso de la música. Guau, cabrón. So, desde Chamaquito, no era solamente improvisar, tú empiezas a escribir. Sí, sí, realmente sí. Y ven acá, obviamente me imagino que tú miras hacia atrás y ves quizás esas composiciones y dices, diablo, aquello fue una mierda, no sé. Pero, ¿existirá algo grabado? Creo que si hay algo grabado, en verdad se perdieron todos esos audios, en verdad, porque son muy viejos, tú sabes, ya yo creo que no tengo acceso a nada de eso realmente. Pero después de eso, primo, tú sabes, yo paso a lo que es un estudio profesional, gracias a un amigo que conozco en el barrio. Él estudiaba en un colegio que era de por mi casa, que se llama Eric Tapia, se llama Tapia el Sicario, otro rapero de aquí también. Y él me lleva a Ocean Music, mira, lo tengo aquí tatuado. Y ahí fue donde inicié a grabar en un estudio profesional por primera vez en mi vida. Mucho respeto para Ocean, él sabe que es mi hermano, Ángel. ¿Qué edad tú tenías? Lo quiero mucho. Como 13 o 14. Guau, so, tú estás grabándote. ¿Qué edad tú tienes ahora, perdón, Nino? 21. So, tú estás grabándose a tus 21 años. Ya tú llevas cerca de una década dándole. Sí, realmente sí, bregando con música, el tiempo pasa rápido. ¿Tú te sientes como un veterano? ¿A nivel de qué? A nivel de estar familiarizado con componer, al nivel de pararte al frente de un micrófono y no cagarte encima, al nivel de llegó el día de filmar el video y te sientes cómodo manifestándote al frente de la cámara del video. Oh, pero sí, sí, realmente sí. Ya yo encontré lo que era mi flow, encontré mi estilo de voz, ya encontré la confianza también para yo interpretar los coros, tú sabes, porque antes no tenía esa confianza, no confiaba en que podía interpretar, vamos a poner entonando, como dicen por aquí, tú sabes. Y ya cuando en el tiempo de tanto grabar y grabar me fui encontrando, encontré mi flow y conecté con el público, gracias a Dios. Por eso, si tú te fijas en el tema de no hago coro, en el tema de no hago coro, hay una parte que yo hago el coro también y queda súper nítido. Háblame de eso, de encontrar tu voz. Nosotros los que no cantamos no sabemos de eso. ¿Qué quiere decir eso y cuándo sucedió específicamente para Nino Freestyle? Es como de tanto tú grabar, tú perfeccionas cosas que quizás tú no sabías ni que podías hacerlas, ¿me entiendes? Entonces yo de tanto grabar me fui encontrando, fui cogiendo confianza, ya fui aprendiendo a lo que es el otono, tú sabes, y realmente la confianza me lo dio el tema de no saben, se llama no saben, el tema con el que Farruko subió el video, tú sabes, y ahí fue que yo dije, oh, yo puedo hacer esto, escogí confianza y no he parado. ¿Verdad? ¡Qué duro, cabrón! Ok, este, háblame de que esto, si yo googleo tu nombre, siempre me sale bien arriba lo del John Zeta o Residente Challenge. Para la gente que no están familiarizados, hace, qué sé yo, esto tiene que haber sido 2017, 2018, creo que fue en la tiradera con Tempo, ¿no? No recuerdo bien. Creo que, yo creo que esto es un tema que sale a raíz de la tiradera entre Tempo y René, Residente, él zumba un tema que tiene, qué sé yo, mil palabras en diez minutos. Y viene John Zeta y le mete dos mil palabras en diez minutos. Y tengo entendido que actualmente tú tienes el récord del John Zeta Challenge. ¿Cuándo tú decides, nos vamos a someternos a este reto? ¿Cuál fue el proceso? Mira, la historia de ese tema es que yo investigo mucho, me gusta ver muchos documentales, busco muchas cosas en YouTube. Cuando no estoy leyendo, tú sabes. Yo veo en YouTube que John Zeta ha vuelto un tema y en la descripción decía récord mundial de palabras rimadas. Yo me sorprendo y digo, ¿cómo? Récord mundial. Y lo escucho y digo, guau, pero eso está de pinga. Abajo en la descripción veo que tiene el número de la palabra que rimó. Y yo digo, concho, pero yo creo que no puede ser tan difícil, tú sabes. Entonces, me voy a poner a inventar. En el primer día hice como seiscientas palabras. Primero como seiscientas. Entonces, ya yo venía haciendo la conexión con lo que es John Neon, 37 Music, que fue al estudio en la capital donde empecé realmente mi carrera como profesional y a darme de tarca nacionalmente, tú sabes. Siempre le guardo ese respeto a John Neon, que es mi productor de cabecera. Ok. Entonces, yo subo el preview de las seiscientas palabras. Ya yo tenía el beat de John Zeta, que lo había descargado. Y empiezo a practicarlo, a practicarlo, porque tú sabes que es rápido. Ajá. Y subí ese preview. Ese preview se fue viral. Y hasta John Zeta lo comentó. Y dijo, el diablo, guau. Y yo, emocionado, me sorprendo. Y digo, no, pero eso hay que terminarlo. Hay que terminarlo, hay que terminarlo. El tema me tomó cuatro días, terminarlo. Y yo hacía a sí mismo como seiscientas palabras por día, quinienta, toda la noche, de madrugada, porque me gusta mucho como La Tranquilidad, tú sabes, para componer. Y ya cuando llego al estudio de John Neon, en la capital, me acuerdo como hoy, fui con un compañero mío que se llama Richie también, que es uno de los productores con los que yo empecé también. Y cuando hicimos el tema, yo dije, bárbaro, tenemos una gracia en las manos. Y lo hicimos con un videolíric, que me lo hizo un compañero fotógrafo mío. Gracias a Dios tenemos una amistad ahora, se llama Imael. Y cuando hicimos eso, que lo soltamos, que John Zeta le dio riposo en el primer día. Yo me quería volver loco, muchacho. Sí, que John Zeta te la dio. Sí, gracias, gracias. Le doy muchas gracias siempre, tú sabes. Siempre que lo veo. Y ven acá, yo no sabía el detalle de hacer el videolíric. Debe estar cabrón escribir el videolíric como que, tíalo, ahora hay que verificar que todas las palabras estén bien escritas. Estamos hablando de más de dos mil palabras. Anda para el carajo. Eso tiene que haber sido una misión también. Sí, eso fue. Yo creo que eso estaba más difícil que hacer el mismo tema. Ok. Sí, pero que teníamos que hacerlo así, tú sabes, para que la gente pudiera leer bien e interpretar lo que nosotros queríamos llevarle al público, tú sabes. Y esto fue, ¿verdad que esto fue como, una vez tú haces esto, empiezas a generar nombre y tengo entendido que después, después del challenge, es que grabas la vuelta, ¿o no? Sí, después del challenge, que fue como mi primer boom, tú sabes, nacionalmente e internacional, porque ya cuando John Zeta lo comparto, me empiezas a tirar mucha gente de países que yo nunca pensé que me iban a tirar, tú sabes. De ahí, entonces, secreto, subí un post de que quiere grabar conmigo y ya tú sabes, yo me quería volver loco también. Y ese fue el proyecto de la vuelta, junto a Fecho también, que es de aquí de República Dominicana. Ese proyecto fue con el que yo me diaconocé nacionalmente ya, que dondequiera que yo iba era Nino. Nino, mira, él es Nino, él canta la vuelta con secreto, él es Nino. Y ya eso fue, extremadamente empecé a hacer paris, empecé a hacer fiestas, ya empecé a organizar también lo que era el equipo de trabajo, tú sabes. Y ahí fue que realmente surgió lo que es Nino Freestyle ahora mismo. ¡Qué duro! So, en realidad, todo empieza con el Challenge. Sí, realmente sí, yo creo que ese fue mi primer pie en el movimiento urbano. Y ven acá, cuando tú compones, volviendo a hablar del Challenge, ¿cómo tú escribes? ¿Escribe en el celular, busca un papel, bolígrafo, estás improvisando quizás al frente del micrófono? ¿Cuál es el estilo de escritura o de composición de Nino? Yo escribo en el teléfono mayormente, y tampoco ando escribiendo como en beat. Yo escribo así, me imagino lo que quiero, tú sabes, me imagino cómo lo quiero, se lo digo al productor, y de ahí entonces fluimos con las ideas. Aunque también, tú sabes, cuando hago featuring, que me envían los instrumentales, también lo hago, pero mi manera de yo sentirme mucho más cómodo, yo escribo de noche, tranquilo. Y de ahí es que son mis ideas. So, no se te hace fácil, porque yo he estado en un par de estudios, y he visto que el artista quizás en el sofá, en el mismo estudio, hay un jangueo, hay gente prendiendo, hay un vacilón, y el artista está en una esquina ahí componiendo. ¿Tú prefieres estar en la soledad, en el silencio de tu casa? No, realmente, donde yo más cómodo me siento en mi casa, en la soledad, pero estoy también acostumbrado a hacerlo así en los estudios. Pero si supieras, yo, la gente se sorprende conmigo, porque me llaman para una colaboración. Cuando llegamos, ellos ponen el instrumental, y yo inmediatamente lo escucho, empiezo a maquinar, y ya en un par de minutos tengo mi verso ready, no bulto. Y usa, usa un, a veces usa herramientas de las redes para rimar, y dice, déjame, ¿con qué rimar esta palabra? Ah, mira, aquí tengo esta opción, esta opción, esta opción, y selecciona, ¿o es todo aquí en la biblioteca de tu cabeza? Realmente es en la biblioteca de mi cabeza, tú sabes. Yo veo muchos documentales, como te dije, siempre estoy activo en Netflix, siempre estoy viendo que hay nuevos en las redes también, y me gusta también hacer cosas, decir cosas que tienen en el momento, para que la gente se identifique. ¿Qué documental me recomienda de Netflix? Cabrón, yo soy un juqueado de documentales y series, ahora mismo estoy viendo Better Call Saul, que es como Breaking Bad, del universo de Breaking Bad, estoy juqueado con eso, pero si tienes un documental para recomendarme, papi, voy a todas. Realmente yo soy fan de la historia, de la historia. Me gusta mucho, he visto muchas cosas de Hitler, he visto muchas cosas de Michael Jordan. Cabrón, ¿viste The Last Dance de Michael Jordan? Claro, claro, dos veces la he visto, realmente. Esa mentalidad asesina tenía que verla, mentalidad ganadora. Realmente hace unos días vi la película de Travis, en Netflix, te la recomiendo, ese dura. Ok, ok. O sea, es como, ahí tú te das cuenta que Travis es un fenómeno realmente. ¿Por qué? Realmente es un fenómeno. Veba, para que tú veas, tú te vas a dar cuenta de que él no es un simple artista. Hay gente que se vuelve en él loco cuando lo ven. Él es un súper fenómeno. Que en los conciertos de él, tú dices, mierda, pero ¿y qué pasa aquí? La gente se tira, se vuelve loca, se demayan viéndolo. Y ahí fue que yo dije, wow, pero porque cuando hablaban de Travis, yo desconcho Travis, sí, pero cuando mi amigo me lo recomendó, cuando lo vi, yo quedé sorprendido, en verdad, un fenómeno. Ese tipo es un caballote. Sí, sí, es un asesino, un asesino. Tengo que verlo. En realidad no, no conozco mucho. Ok, pues tú hiciste, cabrón, algo a mí, yo, a mí me gusta siempre celebrar la creatividad. Y preparándome para este podcast, descubrí el tema, no sé ni siquiera si llamarle el tema, pero el contenido 13 Preguntas. Descríbele a esta gente que quizás no saben, antes de que me cuenten la historia, ¿qué es eso de 13 Preguntas? Mira, te voy a explicar, 13 Preguntas es una idea que surge de mi equipo de trabajo, de John Neon y Shekina, mi manejador. Ellos me dicen, oye, tenemos esta idea, queremos hacer como seleccionar preguntas que te haga el público, pero que tú la respondas rapeando. Yo digo, bueno, está bien, vamos a darle. Pusimos una history, donde el público me hizo miles y miles de preguntas, las fuimos seleccionando las mejores, y cogimos 13, porque 13 es un número como conceptual en mi proyecto. Ok. Si te fijas, lo tengo tatuado aquí. Ok. Entonces, realmente yo no esperaba que eso iba a ser un boom tan grande, porque eso se fue viral. Cogí un millón en dos días, cogí un millón de views, yo dije, wow, ¿por qué fue lo que pasó aquí? Pero la gente se sentió tan identificada con cada pregunta. ¿Qué vamos a poner? Me decían, ¿qué significa Dios para ti? Y lo que yo rapeaba, la gente lo ponía en estado de WhatsApp, porque se sentían identificados con lo que yo decía que le sentía Dios para mí. ¿Entiendes? Entonces, me sorprendió, realmente se la veía yo un neón ahí, porque no esperé que eso fuera tan grande y así. Y gracias a Dios fue todo un éxito. Y ¿verdad que cada respuesta se hace en un beat diferente? Sí, claro. Los 13 beats son de Autoría de Neón también, de John Neón, un productor de cabecera. Eso fue algo impresionante. Y, ok, obviamente, esto no es, vamos, esto sucedió todo en pandemia, creo, ¿verdad? Lo de las 13 preguntas. Sí, sí, todo eso fue en pandemia, tiempo libre que tenía. Ok, ok. Estamos en pandemia, no hemos hecho tantas presentaciones, el mundo no está abierto, pero, ¿cabe la posibilidad de que algo de las 13 preguntas se manifieste en algún espectáculo tuyo en vivo, o eso es como que no, eso lo dejamos para el internet? Realmente, yo respondí una pregunta ahí sobre el toque de queda, que a veces la gente me lo pide en público, porque están cansados del toque de queda, y yo, se lo tiro ahí, tú sabes, pero ya eso de 13 preguntas realmente es como un contenido para mi YouTube, mi fanático, tú sabes, eso no es algo que yo interpreto en vivo realmente. Qué interesante. Ok, háblame de John Neon, no conocía de él, ¿cómo él te descubre? Por Instagram, él viendo videos que yo subía, tú sabes, yo tenía como 8000 seguidores, y él me tira, oye, ven, vamos a grabar un tema, y qué casualidad que el tema que lleve fue el John C. Challenge. Ok, ¿soy desde la primera a la botana del parque? Ya tú sabes. Ok, pues vamos a hablar, al momento de nosotros grabar esto, no ha salido el tema, pero, aquí en Gallimbo Studios, somos locos, locos cabrón con toquichas, por favor, háblame del tema mala, que cuando esta noche ya va a estar disponible, no solamente en tu canal de YouTube, sino en todas las plataformas, ¿verdad? ¿En el tuyo o en el de toquichas? Sí, en el mío, en el mío, en el mío, Nino Freestyle HD, ya vamos para el millón. Nino Freestyle, suscríbanse al canal de Nino Freestyle HD, en YouTube, y síganlo en todas las plataformas, este tema titulado mala, con toquichas, va a estar disponible, y está rompiendo obligado. ¿Cómo surge este junte con toquichas? Mira, te voy a explicar, yo soy una persona que como que tengo mucha conexión con las mujeres, cada vez que grabo con una mujer, realmente es un éxito, no sé si tú has escuchado el tema, aficiado de un chuki, eso fue un éxito, retundo, yo estoy aficiado de un chuki, que me busquen un chuki, eso fue un palo, eso fue con una chamaquita, que estaba empezando su carrera musical. Raimi Paulus es un celebro, le gustan mucho los temas conceptuales, tú sabes que toquichas es un artista muy conceptual también, y él me dice que quiere hacer un tema conceptual mío de toquichas, tú sabes, ya teníamos tiempo bregando con eso, hasta que él me envía la idea, cuando yo le escucho, digo, wow, estaba muy dura Raimi, quiero agregarle un par de cosas y cambiarle un par de cosas, tú sabes, porque me gusta también meterme en la producción, me gusta que si no me siento cómodo con algo, explicárselo, tú sabes, yo le digo, vamos a hacerlo así, ahí en el estudio yo escribí la parte mía, la parte mía también que está en el coro, y de ahí surge lo que es mala, toquichas, fiturindino, no bulto. Explícame, yo creo que yo entiendo el concepto, por las promos que han salido, y lo que yo creo, yo te voy a decir lo que yo creo que es el concepto, y tú me corriges si estoy equivocado, el concepto se trata de mujeres, ay Dios mío, es que siempre que tengo que hablar de algo que tenga que ver con toquichas, es inevitable uno decir, como diablo, yo meteré la pata aquí, son, no sé si son chapeadoras, que están en búsqueda de amor, o, prostitutas, que están en búsqueda de amor, cuero, aquí le dicen cuero, ok, no metí la pata señoras y señores, anda para el carajo, ajá, ese es el concepto, realmente sí, el concepto es que, tú sabes que hay mujeres, que viven de, de eso mismo, como prostituirse, tú sabes, entonces, el concepto es que, ya hay mujeres, que se cansaron de prostituirse, por dinero, y que ahora realmente, lo que quieren es amor, ok, tú sabes, está bien, yo soy una mujer mala y todo, está bien, pero necesito amor, quiero un tigre, que en vez de llevarme a una cabaña, a un hotel, me lleve a pasear, me entiendes, que disfrute, de lo que, quizá otra persona no ve, porque me, 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 me ven como cuero, ¿entiendes? Entonces, la idea es realmente, de, de toquicha, yo me uno a, a la canción, y realmente, desde que culminamos, ese mismo día, yo dije, es un éxito, Dios mediante. Hay una promo, como de un reportero, en la calle, como si, como si las nenas estuviesen, como en una huelga, piqueteando, tú, cuando, a la hora de grabar el video, tú te lo disfrutas, estás nervioso, ¿cómo, cómo se siente, Nino Freestyle, a la hora de grabar un video, quizás como este, que, que es conceptual, súper controversial, con quien, muy probablemente, es la figura más controversial, musical del país, ahora mismo, toquicha. Sí. Mira, realmente, cuando grabaron esa parte del video, yo no estaba, porque tenía un compromiso, y ellos hicieron eso en la mañana, yo fui al performer mío de la tarde, pero yo siempre me siento cómodo, en los videos, principalmente, cuando hacemos videos, en la calle, en los barrios, que sentimos el amor del público, hay muchos saltitas, que quizás se sienten incómodos, cuando hay un sinnúmero de personas, rodeados, que ven que sale, en el barrio entero, a ver videos, yo realmente no, yo lo veo como un apoyo, un amor del público, y siempre me gusta hacerlo así, tú sabes, hay veces que la calidad, amerita, que sea un video, en un estudio de grabación, tú sabes, pero cuando son videos así, yo me siento muy bien, realmente, ya me acostumbré, a lo que es mi trabajo, porque ya no lo veo, como algo, que realmente empezó, y que como un gusto, ya es un trabajo, tú sabes, de mí depende, mucho de personas, y realmente, me he podido acostumbrar, me encanta, en verdad, y le doy gracias, a toquicha, al equipo de trabajo, al trabajo de ella, al igual que a todas las personas, que van a, van a, hacer que esto sea posible hoy, este, ahorita mencionaste, algo bien particular, que es, que el número 12, verdad, ya que estamos hablando, de toquicha, el 13, el 13, el 13, un número, que una y otra vez, sale en tu carrera, lo tienes a todas en el cuello, el 13, por lo menos aquí, es considerado, un número, de mala suerte, inclusive, hay muchos edificios, que deciden obviar, el piso 13 completamente, y tú miras, en el elevador, y dices, este es el 10, el 11, el 12, y brinca el 14, eso me parece particular, que tú digas, no, no, el número 13, el mío, ¿por qué? Mira, chente, realmente yo soy de la persona, que, voy, como quien dice, siempre en contra, de la corriente, yo voy, a, mis ideales siempre, si tú te fijas, aquí, en la República Dominicana, lo que predomina, es el dembow, mucho, 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 y realmente, yo soy de los pocos exponentes, que ha podido conectar, con el público, sin el dembow, sin el dembow, ¿me entiendes? Yo, hago lo que me gusta, me pongo, en los zapatos del público, digo, si la gente se puede identificar, con esto, y gracias a Dios conectado, te voy a explicar, para la gente, quizá el 13, es un número de mala suerte, pero a mí, me ha servido, de buena suerte, mira, yo nací un 13, mi nombre, tiene 13 palabras, el tema mío, de la vuelta, sale un 13, un día 13, ¿me entiendes? Entonces, si te empiezo a decir cosas, que, van asociados, con el 13, quizá tú ni me lo crees, por eso, yo me tatúo, el 13, y le hago entender, a la gente, que, yo no creo en eso, de mala suerte, en verdad, realmente yo, personalmente, no creo en eso, de mala suerte, ¿cuándo tú cumples? ¿el 13 de qué? De noviembre, 13 de noviembre, cabrón, aquí, yo, un par de 13, mira, aquí nací un par de 13, de verdad, yo, yo, a veces, tengo, a veces, me pongo supersticioso, y, a veces, no, inclusive, yo, a veces, cabrón, te voy a decir esto, lo que era, yo me puedo poner supersticioso nivel, me casqué, me, 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 jale una paja, y todo me salió mal en el día de hoy, cabrón, ¿sabes que los boxeadores supuestamente no se pueden casquetear antes de pelear? Yo estoy un poquito en ese viaje, cabrón, como que, o, 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 no escuché a mi mamá, mi mamá, digo, esto es más de chamaquito, pero, no escuché a mi mamá, hice lo que yo quisiera, salí, jodido, yo creo que yo sí puedo ser un poquito supersticioso, el número 13, a mí no me encanta, oye, yo voy a hacer que te guste el número 13, voy a hacer que te, amén, ok, este, me dijeron que te preguntara esto, y esto es algo medio loco, pero aquí, yo tuve en este podcast, a la mamá de quien entiendo que es tu pareja, Chelsea Bautista, ¿verdad? Tú estuviste a Chedi, yo tuve a Chedi, oh, mía, 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 es una persona que, que yo le tengo mucho cariño, mucho respeto, tú sabes, es una persona que me ha gustado, que yo me imagino, que tú la has visto toda tu vida, no, realmente no, la conocí hace un tiempo, fue, y es una de las mejores personas que yo he conocido, en cuanto al ámbito musical, o en cuanto al ámbito artístico, en cuanto al ámbito de, de, de cómo se llama eso, televisivo, oye, es una de las mejores personas, realmente me aconseja mucho, yo siempre estoy activo con ella, y ya somos como una familia. Que lo que era, y de momento, ahorita nosotros estábamos teniendo una conversación, estábamos hablando de los premios billboards, y yo estaba diciendo, yo no sé si yo, me sentiría cómodo, en un hangue así, es como, ay, 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 cabrón, yo no sabría, cómo tú te sientes en estos hangueos, que hay otra gente famosa, es raro, te manifiestas bien, te quedas en la tuya, estás con tu corillo. Veja, te voy a explicar, realmente, yo siempre he estado como preparado para la fama, tú sabes, porque yo siempre me he juntado con personas de ese tipo, y siempre con el marco del respeto, nunca he tenido ningún tipo de controversia con un artista, o figura del medio, y siempre he estado como activo, pendiente, y me siento muy bien, porque cada vez que yo estoy con una de esas celebridades, quiere decir que yo estoy alcanzando un nivel, que no es por casualidad que estoy, en ese sitio, ¿me entiendes? Mira, principalmente, ahora vienen los premios soberanos, que son los premios de aquí de República Dominicana, y yo estoy nominado a revelación del año. ¡Qué duro! Ajá. Sí, sé que van a haber muchas figuras emblemáticas del país, quizá también vengan artistas internacionales, y yo me siento súper preparado, ¿me entiendes? Para esos premios, sé que Dios mediante, tenemos la oportunidad de ganar bien, y vamos para encima. Pero, ok, cabrón, Nino, artista revelación, ¿no es un poco extraño, que tú seas considerado el artista revelación, pero el artista revelación, tiene más de 10 años de experiencia? Sí, tengo muchos años de experiencia, pero solamente tengo tres años pegados nacionalmente, y ya perdí un año, que no se pudieron hacer los premios por la pandemia, tú sabes. Entonces, realmente creo que sí, que este era el año, que me tocaba hacer revelación del año, y gracias a Dios, me tomaron en cuenta, creo que es merecida, realmente me la esperaba, porque trabajamos para eso, mi equipo de trabajo y todo, estábamos muy contentos, y estábamos esperando que salgan los nominados, y gracias a Dios, se nos dio. Para ir terminando, en efecto, lo que es, no eres un artista controversial, pero tienen que haber surgido conversaciones en donde digan, ok, tenemos este tema, tenemos X tema, pan, aquí está el tema, para promover este tema, Nino, coño, bregaría que le tire a fulanito, bregaría que hable mierda de menganito, bregaría quizás que escriba un story, tirándole a nadie, a un fantasma, y tú decides no. Sí, sí, realmente sí, hemos hecho muchas ideas, hemos planeado muchas ideas, que se nos han resultado, principalmente con el tema de, de aficiar de un chucky, hicimos lo que era una historia de amor, tú sabes, eso se pegó tanto, tiene como 50 millones, por un lado, y como 20 millones por otro, que después de ahí, todo el mundo empezó a hacer temas con mujeres, todo el mundo decía que era novio del pular de las redes, y realmente eso funciona mucho aquí, tú sabes, la estrategia, eso se llama estrategia aquí, como que él dice. ¿Y tú no has hecho un Dembow? Claro, he participado de un Dembow, he pegado también. Sí, sí, pero que como la vuelta no era Dembow, el challenge no era Dembow, como que no es la esquina que te abrió las puertas, como quien dice. No, y si supieras que yo me di también a conocer mucho en Puerto Rico, por un tema que se llama desahogo, un millón de seguidores, no sé si tú lo has escuchado. Sí, cabrón. Cucuyola le dio el reposte, yo estoy sentado, y ese tema me tiraron todo, la mayoría de artistas de Puerto Rico, toda la mayoría, Brian Mayer, George Zeta, Noriel, Cucuyuela, un sinnúmero de artistas, frustrados con ese tema, tú sabes, y gracias a Dios, ese fue uno también de los empujes que tuve para allá, para Puerto Rico. Mira, te escuché freestylingo, en tu Instagram está, agarraste el clip de Alofoque, háblame de cómo, qué está sucediendo, digo, de la mejor manera que pueda, qué sucede en tu mente cuando tú estás improvisando, me explico, como que tú estás diciendo oración X, tú estás aquí, pero en tu mente tienes que estar pensando quizás dos, tres barras al frente, ¿cómo tú puedes describir el proceso mental por el que tú atraviesas cada vez que freestyleas? Tú sabes que eso es una habilidad que yo tengo, porque empecé en el género con eso, y ya lo tengo como una costumbre, tenía mucho sin hacerlo, y cuando fui a la entrevista, los pocos me dicen, oye, tienes que tirarme un verso al final, y yo de una canción que tengo, que sale pronto, se llama, yo nada más confío en Dios, la canción, dije, oh, verdad, tengo eso, lo voy a soltar hoy, pero realmente, por mi cabeza, no pasa nada que sea el verso, porque ya lo tengo memorizado, tú sabes, como ya estoy acostumbrado, se me hace fácil, yo lo hago de fácil, pero quizás muchas personas se lo encuentran difícil, que duro, anda para el carajo, señoras y señores, ahí lo tienen, Nino Freestyle, esta noche lanzando tema con Toquicha, titulado, mala, síganlo específicamente aquí en YouTube, como Nino Freestyle HD, ¿verdad? Sí, HD, ¿dónde más te podemos seguir, Nino? Me pueden seguir en Instagram, arroba Nino Freestyle, está verificado, ustedes lo van a ver, en Spotify, Nino Freestyle también, ya llegamos creo que al millón de oyentes, y en todas las plataformas, arroba Nino Freestyle, en Facebook estamos verificados también, Nino Freestyle, por favor cabrón, estás haciendo cosas bien bonitas, trabajando duro cada esquina, te deseo lo mejor, que sigas freestylando, que sigas rompiendo, y saludos a Toquicha, que la queremos aquí en PR, en Gallimbo Studios, ahí lo tienen Corillo, saludos a todos en tu canal, gracias papá, bendiciones, bendiciones, gracias por la oportunidad, espero verlo pronto allá, hacer una entrevista física, amén, por favor, por ahí lo tienen Nino, lo dijo aquí, viene para acá, suave Corillo, Corillo, los Gracias.